queridos amigos y espectadores de todo el mundo feliz buen día así es aquí vamos su nombre es elena jodoba es una modelo checa de talla grande enviada de marca defensora del amor propio y la confianza en el cuerpo sensación de instagram socia de youtube influencer de tiktok celebridad de internet creadora de contenido digital humanitaria y filántropa modelo de estilo de vida actriz y personalidad de las redes sociales nació el 27 de diciembre de 1987 su lugar de nacimiento fue pilsen república checa tiene un signo zodiacal de capricornio su ascendencia es checa y el origen gracias es blanco elena actualmente vive en la ciudad de nueva york nueva york eeuu ella es una enviada de marca de peta sus agencias de modelos son women direct louisa models modeling next model management hefner management next company los ángeles models y spin model management elena es la presidenta y fundadora de una organización benéfica llamada girasol children fue fundada en el año 2000 y se ha dedicado estrictamente a niños desfavorecidos y huérfanos la revista fhm en 2007 la declaró como una de las 100 mujeres más bellas del mundo tiene un doctorado en antropología sus apariciones en revistas son ella check arpers besar check cosmopolitan es wire vegas magazine v flair y de times style and design self service slimmy tus band de escena news número rique pani document jornal exhibition 17 garaje geloud maxime gracia entre otros elena ha modelado para bebe buffalo emmanuel húngaro janet and janet kensis chus peta sarah tadashi bandos gab y saint laurent victoria secret tommy hilfiger revlon dolce and gevane escade louis witton mango marni max mara isabel marant courelles emilio pucci andrew gn moncler anna sui bayley misca hason wu jaquemus jonathan saunders kenzo loeb margaret howell peter sam stella mccartney carl lagerfeld laurence stl marité francois tru sardi tv skipper arquez y otros se ha pavoneado en desfiles de moda para alexander wang mark jacobbs calvin klein berberi zeline christopher kane raiz van noten salvatore ferregamu sportmax roberto kevali alberta ferretti genny jagger missoni loeb lambing ion galliano margen pejoski malvery ragan bone bulgari bailous close and repalle y blumarine christian dior peter piloto barbara wii gian betiste bali jibbenci helmut lang oscar de la renta maison margiela betage veneta clemenz ribeiro julien mcdonald roland mouret richard king stout uya johnson david jermin armani jeans tom ford y otros elena fue nombrada embajadora de buena voluntad para la salud materna neonatal e infantil en 2005 como actriz es conocida por most show chrome pasty 13 com nata y más ella tiene esta información sus seguidores de instagram son 52,1 mil tiene un patrimonio neto de más de 6 millones de dólares las fuentes de ingresos son el modelaje la publicidad la actuación las promociones pagadas y otros características físicas tiene un color de cabello rubio muy hermoso y un color de ojos azules increíble su altura es de 5 pies y 10 pulgadas y pesa alrededor de 71 kilogramos ella tiene un cuerpo con curvas elena tiene estas divisiones corporales tamaño de busto 33,5 pulgadas tamaño de cintura 23,5 pulgadas y tamaño de cadera 35 pulgadas la talla de sus zapatos es 8 us mientras que la talla de vestido es 4 us estado civil soltero no olvides suscribirte compartir dar me gusta y comentar haznos un favor y activa la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se suba otro vídeo gracias